Por fin, welcome, por fin empezamos. Ya estamos en directo, en vivo y en directo en el aire. Bienvenidos, bien hallados. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de Forex, colaborador con TIC1000, el broker que patrocina estas sesiones. Por fin estamos en el aire y vamos a empezar operativa en vivo de la sesión americana. ¿De qué trata esto? Vais a ver cómo opero, cómo hago operaciones en directo, cómo ejecuto si hay alguna oportunidad con mi propia cuenta con dinero real. Antes de saludar a la gente de la sala, voy a proceder a compartir esto para que todo el mundo pueda entrar. Eso os animo a que lo hagáis ya, para que la gente vaya entrando. Vuestros contactos, alguien que le interese el mundo del trading, que sepa de trading, que quiera aprender. Perfecto. Estoy compartiendo, ¿vale? Para que vaya entrando la gente. Muy bien hecho. Done. Next. Vamos a empezar. Primero, antes de nada, venga, voy a leer el aviso legal y de riesgo y ya nos lo quitamos. ¿Vale? Operar contratos por diferencia, Forex, CFDs, cualquier tipo de instrumento es especulativo y de alto riesgo. No es adecuado para todas las personas del público en general, sino sólo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos que ello conlleva hacer trading. ¿Vale? Riesgos económicos, jurídicos, etcétera. Muy bien. Entonces, dicho esto, la información aquí presentada no es una recomendación de inversión, ni asesoramiento financiero, ni son señales, ni son recomendaciones, ni nada. Es mi propio trading, en mi propia operativa, con mi propia cuenta. Cada persona tiene que ser responsable de sus operaciones. No intentéis copiarme. Si alguien lo intenta hacer, tiene que ser el responsable de su operativa. Y nada más. Dicho esto, vamos a empezar directamente al fregado. All right. It's showtime. Hola a todos. Bienvenidos. Me voy a hacer un poquillo más pequeño porque ¿para qué? Con esta cabeza tan grande. Bienvenido, Óscar, Freddy, Fernando, Andrés, Edgar, Óscar, ya lo he dicho, Walter, Rafa, Claudio, chao, ¿cómo me va? Andrés, Felipe, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Fernando, te vi online y dije, ya en un segundo empieza. Llevo un rato, Fernando, cinco minutos o más para conectar con el servidor del Facebook, del live trading, del servidor, que no, a veces se sobrecarga un poco, Fernando. Tarda un rato. Hola, Julius, ¿cómo estás? Emanuel, chao. Walter, ya lo he dicho, Santiago, Julius, Felipe, muy bien. William, hola, Carlos, gracias, dice un saludo, pasa a saludar. ¿Cómo estás, William? Rafael, hola, Carlos, buen día. Qué coincidencia que termine de mirar Café Mercado si llegas tú. Aquí estoy, aquí estamos. Venga, queda entrando la gente, que el mercado ahora es una buena hora, son las cuatro, hay noticia ahora en 27, en 13, 17 minutos, perdón. Buenas tardes, Felipe, Kiko, Pepe, Rey, somos muchos. Harold, Vicenta, Master, gracias, Fernando, Julius, muchas gracias, Joaquín, Edgar, Alex, madre mía, cuánta gente, Mariano. Bueno, pues este café va por vosotros. Salud, amigos míos y compañeros traders, vamos a ver si hacemos una buena tarde de trading y sacar el máximo provecho a este tiempo que tenemos aquí. Aunque no sea dinero o pips, sacar el máximo provecho y tomo este café a vuestra salud, ¿vale? A la salud de todos vosotros. Gracias por estar ahí. Vale. Ahora, ¿qué cosas puede haber interesantes? En la sesión de hoy ya podemos empezar a compartir si alguien tiene alguna idea, alguna posición, etc. O tiene algún nivel a mano. Vamos a robarle dinero al mercado, dice Joaquín, ese ente que lo componen millones de personas. Bueno, más que robarle, vamos a pensar de otra manera. Vamos a darle valor, vamos a darle valor porque vamos a generar liquidez. Vamos a dar liquidez al mercado y de esa manera ganamos un beneficio y damos liquidez al mercado. Entonces, míralo desde esa manera mejor. Yo me gusta más desde esa manera. Vicenta dice, por favor, Dollar Cat. Miquel, hola, ¿qué tal? Vicenta, Joaquín, gracias por compartir. Dice, gracias, comparto. Estoy en venta a Dollar Cat. A ver, aquí hay una buena operación, ¿vale? Entonces, claro, aquí hay un problema. Exacto. Yo ya tengo una operación aquí. A ver si lo adivináis. Realmente no he llegado a esta. Pero estoy largo. Acabo de comprar ahora, ¿vale? Entonces, se me acaba de activar el 382 del rally de la subida. Entonces, esto es un dilema en el trading. Yo tengo que seguir mi plan. Me conocéis, lo sabéis. Hay un dilema. Tendría que estar corto. Podría estar corto ahora mismo y ganando dinero, pero también debería de estar largo. Entonces, claro, esas son las dos cosas. Porque ha respetado el FIBO de arriba a perfección. O sea, el mercado ya lo estáis viendo. Que va a la perfección. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, claro, aquí hay una incertidumbre y ahora aquí uno de los dos equipos tiene que ganar. El corto no es malo y no me desagrada porque hay un momentum aquí bajista importante. Ahora lo vamos a analizar. No me desagrada el corto para nada de este 382. Pero en diario, como bien ha dicho Fernando, respeta un FIBO alcista en diario. Voy a quitar mi operación, ¿vale? Ya sabemos que estamos comprados ahí. Yo estoy comprado ahí. Con el stop al otro lado del FIBO. Son 20 pips. Tampoco tengo un riesgo desmesurado. Pero la oportunidad de saber si esto puede hacer un ataque otra vez. Gracias por los likes. Yo también os quiero. Esto es dólar canadiense. Gráfico diario. Daily chart. Y como veis, este es el FIBO del que habla Fernando. El 27.90. Que ya ha dado respeto. Entonces, claro, eso te viene con la fuerza de ese rebote de ahí, de esos compradores de ahí abajo. Pero ahora tiene que luchar y testear con la gente, con el impulso bajista que vemos aquí a la izquierda. Eso es el trading. Eso es el mercado. Eso es lo bonito del mercado. Entonces, Pepe está corto y yo estoy largo. Podemos tener dos operaciones diferentes. Incluso llegar a ganar dinero los dos. Puedo salirme yo a lo mejor con 20-30 pips cuando vuelva a testear otra vez. Fijaros. Cuando vuelva a testear otra vez el FIBO de arriba. Yo saco aquí 22 pipos y Pepe luego baja y sigue en verde. O sea, al final el mercado vale. Claro, Joaquín. Exacto. Es lo que vamos a intentar analizar ahora. Buscar la fortaleza y la debilidad. ¿De acuerdo? Exacto. Entonces, ¿por qué quiero yo entrar aquí? Porque la entrada original del diario era aquí abajo. Que ya la hemos visto esta mañana. Entonces, claro, como yo no pude entrar ahí, no me dio tiempo a entrar aquí, por lo que fuere, no nos da tiempo. Yo ya tengo esa información de que a corto plazo hay un impulso alcista aquí. Y quiero coger el descuento. O sea, ¿qué os voy a contar, familia, amigos míos, traders? El trading es algo sencillo y simple. Lo que pasa es que la ejecución y seguir las reglas es lo que nos hace el dinero, el miedo, la codicia, es lo que hace que sea difícil. Pero en realidad la ejecución, cuanto más lo simplifiquéis, mejor. ¿Vale? Y entender las debilidades y fortalezas del análisis técnico. También importante. Lo único que puedo decir es que la gente, cuando tenemos posiciones cruzadas, es que tengáis un buen motivo, una buena razón y el riesgo siempre controlado, siempre bajo vuestro plan, vuestro sistema, vuestro... Que una operación no significa absolutamente nada. ¿Vale? A mí la verdad es que me gusta algo más para compra. Tengo que reconocerlo. ¿Vale? Tengo que reconocer que me gusta algo más para compra, pero vamos a seguir analizando otros pares. No tiene por qué mi opinión sesgar lo que... El mercado luego va a hacer lo que quiera. ¿Vale? Voy a ver un momento los comentarios, que habéis escrito bastante. Vale. Entonces, vamos a ir sacando herramientas. Ya lo sabéis que hay que compaginar el análisis técnico con las herramientas disponibles que tenemos. Una de ellas que yo uso mucho a menudo, como no tenemos el control panel, usamos Finbiz para ver los futuros. Y vemos que el dólar está débil en lo que va de día, el canadiense también, el euro, la libra, el neozelandés sobre todo muy fuerte. ¿Qué pasa? Que hay noticias en 10 minutos. Vamos a ver el dólar un momento. Esto lo podéis hacer también. Metéis en el índice, bajáis a una hora. ¿Y qué veo yo del dólar, hombre? Veo que lleva bajando un tiempecillo. Está en el 90, en semanal, el futuro del dólar. Está bajando el dólar y llega al 90, lo rompe y está a punto de recuperar el 90 en diario. Si recupera el 90, aquí puede haber un breakout interesante, el dólar index. Aquí ha habido demanda, momentum alcista y sigue aquí paralelo acumulando un poquito en rango. Puede romper el 89 en la baja y que todos los pares, dólar canadiense baje, euro dólar suba, pound dólar suba o puede atacar otra vez el 90. Estoy analizando solo el dólar en sí mismo para ver. Porque el dólar lleva débil en lo que llevamos de mañana, pero puede haber cambio. Lo que dice Alex, eso está bien, lo voy a leer. Dice, el mercado vive de operaciones cruzadas. El dinero del mercado no sale del aire. Lo que tú ganas, otro lo está perdiendo y viceversa. Sí, es un cambio de manos, o sea, es un cambio de papel, es volatilidad. Gracias a ti, Vicenta, que lo has pedido. Dólar cat, dólar cat, que lo has pedido. Yo estoy por ahora largo. Por ahora va 10 pips en beneficio. Yo no he metido mucho riesgo, ¿vale? No he metido un riesgo desmesurado porque incluso si baja a lo mejor me planteo comprar un poco más aquí. ¿Vale? Ya veríamos a ver la acción del precio. Vamos a seguir analizando el resto de instrumentos. Por ahora, un largo dólar canadiense. Es la única operación que me ha venido un poco, digamos, así según el plan y que está ahí. Euro dólar. El euro tampoco está muy fuerte, no está muy bollante. Lo hemos visto antes, que no estaba muy allá. Si vamos al futuro del euro, en gráfico diario, vemos que está en rango, lleva en rango desde febrero. Puede ser probablemente que estén distribuyendo el euro. ¿Vale? Es decir, están un tiempo en rango lateral y lo venden. Vamos toros, dice Fernando. Found Swiss. Ahora lo miramos. Carlos, espera un momento. Perdona. ¿Vale? El euro, entonces, favorece vender en la zona alta de arriba y comprar en la zona baja porque es el modo que tiene, el modo de rango. Yo, bueno, si llegara a subir un poquito más 30 puntos, aquí se le podría meter un corto en el 2340, pero estamos lejos de ese nivel. Voy a bajar a una hora. Hay un par de momentums aquí bajistas, pero está a punto de romper el 618 al alza del último impulso. Eso me indicaría que, ojo, que el dólar está fuerte y a lo mejor no aguanta dólar cat mi fibo. Y tengo que estar atento porque puede dar una bajadita más el dólar. Puede bajar más. ¿Por qué no? Claro que sí. Hay que ser flexible. Yo lo que hago aquí es lo que os digo, que también yo soy muy discrecional. Entonces intentar copiarme es complicado porque yo tomo decisiones, tengo un marco de reglas, pero no es un sistema cerrado que se pueda programar con un robot porque tomo decisiones discrecionales, que se dice. Este tipo de sistemas tiene cosas buenas y cosas malas. Las cosas buenas que tiene es que te adaptas mejor al momento del mercado porque según veas el mercado tú te adaptas. Lo malo es que también te pierdes muchas operaciones, coges algunas malas, etc. Pero eso creo que con cualquier sistema. Vamos a ver Pound Suisse. ¿Qué dice Carlos? Que lo quiere mirar. En gráfico diario. ¿Cómo está? Hombre, acaba de romper aquí esta resistencia importante. Un long con bastante upside, dice Carlos. Pero esto sería como hacer corto euro pound. También es muy parecido hacer corto euro pound. Lo que pasa que todavía no ha llegado a romper el euro pound. Euro contra libra. Todavía no ha llegado a romper. Y también hay que ver el spread que tenemos y la volatilidad que hay en pound suisse. El spread es un poquito más amplio. 1.4, 1.52, depende. Y luego la volatilidad. Pues a ver, ayer ¿cuánto se movió? 80 puntos. Bueno, no tiene mala volatilidad. Ya ha hecho la rotura, ¿vale? Entonces hay bastante potencia. Es verdad que no he mirado la libra dólar, que también ha dado una vuelta en V. Fijaros esta vuelta de la libra. Ha metido un corto aquí, ha sacado. Ha picoteado esta parte de abajo y vuelta. ¿Vale? Entonces, la libra sí que tiene fortaleza. Eso sí que está claro. Lo estamos viendo. A ver, un momentito. Volviendo al pound suisse. Yo ahora, Carlos, tocayo, no voy a comprar porque ya sabes que mi estilo es más de buscar descuentos. No voy a comprar ahora. Me puedo hacer más pequeño también, que estoy viendo que tengo ahí todo el cabezón puesto. Un pelín más pequeño. Se ve más gráfico. ¿Vale? Como decía, como ya ha completado el rango, casi está a punto, lleva 70 pips, Carlos, y el rango es de 80, yo no quiero entrar ahora, que estaría sobrecomprado, por así decirlo. Aunque hay fortaleza y puede continuar al alza, es lo más probable. Yo prefiero comprar un descuento. ¿Qué pasa? Que comprar un descuento aquí se podría hacer de una manera un poquito más agresiva, que sería en esta zona, en el 39, 34 o 92. ¿Vale? Dice Joaquín, tienes tu sistema ya casi en tu ADN. Lo aplicas casi de forma automática. Claro, exacto. Tu cerebro trabaja para ti. Eso es, Joaquín. Exacto, justo, a base de repetirlo. Como montar en bici. Entonces, esta señal puede estar interesante. ¿Vale? Puede continuar ahora al alza. No te digo que no, Carlos. Es un breakout. Lo ha realizado correctamente. Y es un breakout, claro. Vamos a estar atentos a este nivel. Yo voy a estar atento a ver si me hace un pequeño pullback a lo largo de la tarde. Y si me hace un pequeño pullback, a lo mejor le intento añadir, porque no es mala cosa esta rotura de estos máximos. Vamos a mirar lo que dice Claudio, porque Claudio ha dicho que está KiwiDollar y es una operación que también se comentó esta mañana, que me parece interesante. Me parece una good trade. Me parece una buena operación. No ha llegado a ningún figo importante, porque hay mucha fortaleza, y eso hay que verlo. Pero, good loan, Claudio. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí se puede seguir. Creo que aquí sí que ha llegado a dar otra entrada. A toro pasado, ya estamos hablando, pero siempre es la misma condición, la misma idea. Si has comprado aquí, Claudio, molto bene, porque has conseguido un buen descuento. Esto pequeñito, ya vas más 20 puntos. Pero hay fortaleza. Se vio esta mañana en el dinero. Aquí está el dinero. ¿Vale? Alex dice, Carlos, buenas tardes. ¿Podréis mandarle un saludo a mi amiga Rey? Gracias. Pues, un saludo Rey de parte de Alex. Un saludo fuerte. ¿Le dedicamos alguna canción o algo? Si quieres, le ponemos una canción. Se le puede dedicar una canción, como en la radio. Hola, Julián. Very good job, Claudio. Well done. ¿Vale? Ahí hay una buena entrada de Claudio. Lo mismo. Yo me voy a esperar. Hay noticia ahora en 4 minutos. Entonces, voy a concentrarme un momentito y voy a intentar popular de mis órdenes y mis historias para conseguir más focus. Porque si no, tampoco puedo... Explico, pero no, pero. A ver si puedo ver alguna cosa. Ojo, el Bitcoin. Hacer un análisis rápido o silencioso, ninja. Súper rápido. Puede estar interesante para un corto. Ya lo ha roto el 618. Esto es oro. También está dando unos bandazos espectaculares. Está dando unos buenos bandazos, pero ojo. Ojo para el largo. Si lo respeta esto, si sale de aquí disparado al alza, puede estar interesante también el orito. ¿Vale? Ya te digo yo que el Osi y Dólar no me gusta mucho, Jefferson. Espera un momento. Otro saludo para ti, Alex. ¿Vale? De parte de Rey. Osi y Jen, ¿lo ves para corto? Un momento. Jefferson. Es preferible que hubieras estado comprando Kiwi Dólar en vez de... Este solo me gusta para corto. ¿Vale? Solo para corto. Porque has acertado en un instrumento. Estás vendiendo dólar, que es lo que lleva el día la debilidad. Pero el Osi no está muy allá. No está muy fuerte. Tampoco. Entonces, only short. Si sale la noticia ahora y el dólar se pone muy fuerte, puede ser un buen par para venta. No hace falta hacer análisis técnico. Si es que el Forex tampoco es cosa de cajón. No necesita mucho análisis técnico. En realidad es mejor el Kiwi. ¿Vale? Jefferson, el neozelandés. A ver. Estaba con el oro. Un segundo. Está un poquito ya completo. Tampoco lo ha terminado de completar. Arriba puede dar un retest de máximos. Sale la noticia ahora. A ver. Un momentito. Habéis dicho otro par. Hay Osi-Yen. ¿Quién lo ha dicho? El Osi-Yen para corto. Está dando unos bandazos también. Fíjate. Ya está en el 6-1-8. Pero bueno, no es mala, ¿eh? Tampoco. ¿Vale? Ahora miro el DAX. No es mala, Fernando. Este corto, ¿eh? No me desagrada, fíjate. Ahora que lo comentas. El Osi-Yen. Para eso estáis también vosotros, ¿eh? Para echarme una mano en buscar los pares. El Yen está fuerte. Y el Osi, bueno, sería preferible a lo mejor Kat-Yen. ¿No? Que no ha subido tanto, ¿verdad, Fernando? ¿No te parecería mejor? Para mí, por lo menos, para el porfolio que yo me estoy haciendo, me cuadra. Vendería canadiense en dos patas. Contra el Yen y contra el dólar. Buena idea. Me gusta tu idea. Voy a poner aquí un sell stop. Además el stock tampoco es muy grande. ¿Vale? Necesito ver un momento diario. Encaja toda la tendencia. Parece bajista. Todo está claro. Fibo está lejos. Hay que buscar a ver si estamos en un soporte importante. Tampoco. Estará al 50, me diría Pepe. Sale la noticia. El dólar se pone débil. Puede ser. Yo voy a estar muy atento para darme la vuelta en caso de que el dólar se ponga débil. ¿Vale? Voy a bajar a 15 minutos si queréis. Pound Swiss. ¿Vale? La estaba mirando en Forest Factory y Mariano también. Ahora te miro el DAX. Espérate. El nivel 50 no es un nivel de Fibonacci per se. No es realmente un nivel de Fibo. El nivel de Fibo es el 382, el 618, el 7, el 2. El 50 solo es la mitad del movimiento. ¿Vale? Darme un segundo a ver si pillo aquí alguna cosita. Interesante. El euro dólar tampoco me disgusta para venta. Fíjate. Voy a aguantar un poquito. Se puede poner más fuerte el dólar, como hemos dicho. Sin problema. Me voy a esperar. Todavía está el 618 ahí a ver si aguanta. Dice... A ver, un momentito. Son muchas cosas a la vez. Eso de siempre. Ha salido mala la noticia. Bueno, no. A ver, espera, que no lo estoy viendo aquí. ¿Vale? Vale. Ha salido menos reservas. Reservas negativas aquí. ¿Vale? Del petróleo. Otra pregunta. Dice... ¿Qué tal operar divisa donde los traders se están durmiendo? Depende de la divisa, Joaquín. Si hablamos del yen, no pasa nada tampoco, porque se usa mucho. Pero si es una divisa local, quieres que los bancos estén abiertos. Alex dice... Yo veo el pound yen en corto, pero más de largo plazo. O si, cat interesante, dice Pepe. Pound yen para corto. Saludo, Renator. Un saludo. ¿Vale? Vale. Por ahora la noticia ha salido del petróleo. Vamos a mirar un momentito el petróleo y a ver qué reacción ha tenido. Yo tenía un corto que no llegó a activarse nunca. Sigue puesta la entrada. Fijaros, fui agresivo. Vamos, fui conservador, que quise entrar en el 618. ¿Y dónde se paró en el 382? Ni estaba adelante. Me da un poco igual. Porque como las oportunidades son infinitas... Pero fijaros, tenía la orden puesta. Y fijaros qué entrada. Otra vez. Lo mismo de siempre. Todo el rato. Lo mismo. Ahí está el money. No hace falta gastarse miles de euros en cursos ni nada. Solo hay que ser disciplinado. Y estudiar. Hola, Teresa. ¿Cómo estás? Dice, estoy corto si yen, pero estaré cazando el cat yen. Fernando. Vale. A mí no me disgusta, ya te digo. Ahora voy a proceder a incluso irle añadiendo un poquito... Le voy a meter un poquito de riesgo porque realmente no me disgusta esta operación del cat yen. Porque veo que el dólar canadiense aquí está teniendo problemas de atravesar la zona de defensa del FIBO por ahora. Voy a ir a 15 minutos. Veo que está teniendo problemas de atravesar esta zona de FIBO por ahora. Está ahí. Y la mecha veo que hay rechazo. Entonces eso es debilidad del canadiense. Es como vender aquí también lo mismo. Y el yen sabemos que está fuerte. Entonces me voy construyendo el porfolio a la baja. Me genero ahí alguna, digamos, una expectativa. Siempre con el control del riesgo y a favor del plan. Y ya está. ¿Qué funciona? ¿Bien? ¿Qué no? Pues nada. Mañana repites. Y así. Obviamente tienes que analizar tus resultados. Tienes que aprender. Tienes que estudiar. No hay un secreto, digamos, una llave mágica, ¿vale? Que os vaya a hacer ganadores de la noche a la mañana. Estaba bajando. Petróleo está bajando, ¿vale? Vamos a verlo otra vez. Un momento. Ahora ha subido un poquito. Perdona, Jefferson. Ha subido un poquito. Y yo quiero venderlo otra vez. Y ha dado una entrada otra vez. Como siempre, lo mismo. Todo el rato, lo mismo. A, B, C. Cat gen da respeto. Agresivo. Le meto otro corto. Voy a ver si rechaza de aquí. Voy a estar agresivo con el cat gen. Es una operación cruzada un poco exótica. Pero no me importa. Si veo que hay un buen nivelito ahí, hay que meterle. Ahora miramos el Pound Gen, Alex. Dollar cat. Estoy largo. 0,50. Medio lote. Parece que quiere salir de la zona del Fibo. Vamos a mirar el Pound Swiss que decía Pound Gen. Perdonad. Para corto. ¿Te gusta el Pound Gen? A mí no me gusta el Pound Gen para corto, Alex. ¿Sabes por qué no? Porque ha rebotado más. Yo siempre quiero vender debilidad. Y comprar fortaleza. ¿Vale? Esto es fortaleza de la libra. También hay debilidad. Y hay fortaleza del Gen. ¿Vale? Si simplificamos el trading a la máxima expresión. Es lo suyo. Al final llegas a esa conclusión. Quieres comprar fortaleza y vender debilidad. O no hacer nada. O marear la perdiz. También hay gente que le gusta el mercado en rango y puedes marear la perdiz. También lo puedes hacer. Comprar un mercado que no tiene a lo mejor un interés que está lateral. Hay muchos tipos de estrategia. Lo que me refiero es que simplificarlo a la máxima exponencia posible. ¿De acuerdo? Vale. Fernando. Suerte. Con la operación. ¿Vale? Mucha suerte. Jefferson. Vamos a ver. David. Dice... Carlos, eres un máquina. Se aprende más contigo que con cualquier curso. Hola, Elsa M. Bienvenido. Gracias, David. Es un placer y un honor para mí estar aquí y poder estar aquí con vosotros en serio. Alex nos está hablando del Pound Gen en mensual y estoy de acuerdo que es importante. Creo que está hablando de este nivel. Y aquí, ¿no? El rebote en el 146. Sí, lo que pasa es que este Fibo, Alex, este Fibo Alex, es un Fibo que ya ha sido roto aquí a la baja y de segunda aquí. Al ser un Fibo mensual importante, obviamente sí que tiene importancia. Pero es un Fibo un poco lejano y para mí tiene en preferencia los Fibos que han pasado más actualmente. Pero como siempre todo encaja, el Fibo actual también tiene el... el 382 está a... 100 puntitos. Una figura que se dice, ¿vale? Entonces, ¿qué más? Por ahora, el dólar canadiense ha rebotado al alza en esta zona de Fibos. Y, bueno, pues eso me da información de que algo de defensa alcista puede haber, de que algo de demanda ha entrado en esta zona de abajo y de que ahora toca esperar y romper el 2840 al alza y sacar los stops de los cortos que hay encima del último máximo. En caso de que alguien tenga el stop ahí y se active, es el coste de hacer negocios. En el caso de que alguien está largo y gana ahí, es el profit de hacer negocios. Si haces el plan y sigues tus reglas a largo plazo, pues irá bien. Y luego lo que comenté el otro día. Love the game. Porque te mone. Esa es la mejor actitud que uno puede tener. Estar tranquilo, relajado y disfrutando del juego. Porque si tú amas al juego, lo que hablamos, si estás tranquilo y tienes una relación de amor y de respeto y estás... no tienes miedo, pues estás en una mejor posición para percibir las cosas. Porque el miedo cierra nuestra percepción. Lo comenté el otro día. Casi nunca ejecuto estrategias de breakout, dice Carlos Rogelio. Por ahora estoy largo Pound Switch desde antes, donde su comportamiento en el daily... No voliti... No presento oportunidades de compra. El precio de cierre hoy es por encima de 1.35. Entonces pienso un posible pullback al 1.34. Vamos a ver qué está diciendo sobre el Pound Switch nuestro tocayo Carlos. Un momentito. Dice... Si cierra por encima del 1.35, pienso un posible pullback al 1.34.15. Si falla 1.32.20, puede representar otra oportunidad de compra para administrar un posible trade de posición, de largo plazo, más posicional. ¿Vale? Vale, me parece correcta tu visión. Totalmente de acuerdo. El 3.2.20... Sí, o el 3.2.6, incluso 3.2.20. Me parece correcta tu visión. Perfectamente correcta. Si quieres que cierre por encima del 1.35... Hombre, para mí si cierra por encima del 1.35, es fortaleza en realidad, porque se estaría aceptando el precio ahí. Vicenta dice... Hoy voy a tope con el scalping, sobre todo con el dólar canadiense. Lo que hablamos... Que si se hace bien... Este 34.50 es muy importante también en Pound Switch, ¿vale? Hola, Lindbergh. Si se hace bien, Vicenta, que estamos hablando del dólar cat, es lo que hablamos. Puedes pillar máximos y mínimos y comprar arriba y vender abajo, pero claro, es complica. ¿Vale? Es complica. El euro para un corto tampoco me disgusta, ¿vale? Estoy... Que no estoy mirando... Hay muchas cosas que no estoy mirando ahora mismo. Podría... Debería... Este tiene que estar mirando varias cosas. Un momentito. El 1.23, ¿vale? Esta es una operación interesante. Si rechaza el 1.23... ¿Por qué no? A mí me encaja. A mí me encaja, ¿vale? Voy a quitar... Ya sabéis que hay que administrar el riesgo siempre. Esa es la principal ocupación. Por lo tanto, voy a quitar un pequeño stop aquí del canadiense Swiss, porque ya tengo tres operaciones en corto. ¿Vale? Estoy un lote corto ahí. Alex, gracias a ti, señor. Carlos dice... Yo tengo gran admiración y respeto por los scalpers. Hay que ser muy fino. Para hacer scalping hay que ser bastante fino. Y se puede hacer de una manera muy fina, bajando a cinco minutos, una ejecución impecable, entrando perfecto. Pero la perfección en los mercados también, buscarlo es un poco futil. Es una tontería, porque no son perfectos, va a haber ruido, va a haber información que no es buena, te va a sacar, vas a tener que luchar un poco a veces. Ah, sí, el DAX. Y me lo ha pedido Santiago, perdonad. Es que estoy... Estoy hoy un poco relax, ¿no? Estoy como muy relajado. El DAX. Que es la mejor manera de hacer trading, en realidad, con relax. Pero siempre siguiendo el plan. El DAX para sell, ¿cómo lo ves? Ahora te contesto, Orlando, ¿vale? Gracias por los likes. Yo también os quiero. Pues mira, tiene un mini nivelito aquí abajo. El 11.724. Que ha dado algo de respeto y hay soporte ahí. Teresa. Estoy en semanal, en el DAX. La serie en semanal todavía sigue siendo tendencia alcista. Aunque viene de un doble techo y de una rotura falsa arriba, que le da algo de fuerza a la baja. ¿Qué pasa? O sea, que está rebotando y ahora bajo a diario y podemos ver cómo los máximos son inferiores. Entonces, eso para corto no está mal. Pero ahora hay que analizar qué ha pasado en esta última zona. Voy a limpiar esto. Para corto preguntas. Vamos a pensar para lo que sea, ¿no? A ver qué pasa. Desde luego, hay una cosa que llama mi atención, que es esto. Que es el gap. Que no es posible, no se ha cerrado. Mira. Esto es debilidad. Vale. Y me place. Me parece correcto. Sí, me parece bien. O sea, lo Charlie approve. Como te decía. Que me parece que puede ser una operación interesante para corto. ¿Por qué? Tienes momentum bajista. Aquí. Tienes un mínimo aquí que también hace de soporte resistencia. Tienes lo único que el rango no se completa hasta aquí. Pero bueno. Tienes el Fibo. Estás en medio del Fibo. ¿Yo cómo lo haría? Tienes dos opciones. Puedes entrar ahora. Poner el stop aquí, que tendrías algo de mejor stop. O esperarte. Yo me suelo esperar a que ya lo rechace. Cuando sale del Fibo. Pero puede estar interesante. Lo único que no me gusta es que a la izquierda ha habido demanda anterior. Anteriormente. Ha habido demanda. Entonces. El mercado puede repetir ese comportamiento. Teresa. Eso es lo único que no me gusta. He dicho, si Kat, Pepe, no me hagas caso. Es que yo no sé ni lo que estoy diciendo. Estoy hablando de mil pares. Y te lías. Oh, sí, Kat. Yo lo digo así. Lo decíamos así en... Entonces. No está mal. Lo que os decía. Esto es debilidad. ¿Vale? Tenéis que aprender esto también. Esto es debilidad. ¿El qué es debilidad? Cuando hace un gap. Una brecha. Que cierra el mercado en la línea de arriba. Y abre en la línea de abajo. Y no llega a cerrar el gap completo. El precio. Eso es un síntoma de... Debilidad del instrumento. ¿Vale? Ten cuidados y vendes con el 11.880. ¿Vale? El dólar canadiense. ¿Qué pasa? Ha salido el respeto de aquí. Pero no está claro. Kat Gen. Sigue ahí a ver si rechaza o no rechaza. Vamos a favor del momentum. Perfecto. Pero aquí hay un problema que con las prisas no lo hemos visto. ¿Qué es este impulso alcista que hay aquí? ¿Vale? No es un problema. Es otra defensa que está abajo. Vamos a tener que... Me gustaría que la testeáramos. O a lo mejor directamente vamos para arriba. Y el impulso fuerte es este. ¿Vale? Esto puede ser un fallo. Un fallo tuyo. No lo ves. Mientras corto. No pasa nada. Estás atento. No es imposible verlo todo. Estás atento y dices. Vale. Pues voy a cerrar. El peor trade que tengo. Que es en la venta de abajo. Me la voy a quitar. Me acabo de quitar riesgo. Lastre. He cerrado. Menos 21. Que me da igual. ¿Vale? Perder 21 euros ahí. Y me espero. A si vuelve a romper. Poder volver a entrar otra vez con menos riesgo. Porque puede subir. Es la realidad. Orlando. Lo que me preguntabas. ¿Por qué estoy corto cat yen? Porque había un nivel aquí de Fibo. Una zona de Fibonacci de este impulso bajista. La tendencia en diario es bajista. Y había fortaleza del yen. ¿Vale? Pero no tiene por qué continuar. Tienes que tener el valor de equivocarte. Javier. ¿Cómo estás? Bienvenidos. Dice. Una pregunta de Carlos. Dice. Carlos. ¿En tu opinión crees que un retail trader. Un trader minorista. ¿Puede implementar un trading plan que gane consistentemente y genere profits? Absolutamente sí. Carlos. Se puede hacer. Tocayo. Claro que se puede hacer. Y el hecho es que hay gente que lo hace. A mí me va a tocar pagar por ahora. Hoy me puede tocar pagar. Pero yo gano. Saco mi dinero. Yo opero y gestiono mi cuenta. Y mucha gente lo hace. Puedes tener ciclos buenos. Ciclos malos. Pero si tú eres disciplinado. Y tienes un control del riesgo. Esto es un día más en la oficina. O sea. Te tiene que dar igual. Carlos. Tocayo. Y hay gente que lo hace. Poca gente. Porque es difícil. Pero se puede hacer. ¿Vale? Se puede. No es imposible. Y yo lo veo. Yo lo sé. Lo he visto. A lo largo de mi carrera. Vicenta. Dice. Pienso que me voy a poner un largo. Si Dollar Cat rompe con fuerza el 28.50. Mientras. Como conozco bien la zona. Solar Scalping. Porque me saco en positivo. Exacto. Yes. Of course. Joseph. How are you? Let's look at silver and gold. Vamos a mirar la plata. Aunque ahora me viene mal. Es un momento que me viene fatal. Hacerle este favor. Pero no nos entiende. Me viene fatal. Porque quería hacer otras cosas. Me quería buscar otras oportunidades. Me va a tocar pagar Cat Gen. No me importa. Vamos a hacerle el favor a Joseph. Y vamos a mirar la plata. A ver si está aquí. Of course. Joseph. Let's look at silver. Oh. Yes. Esto es silver. Very. Very. Very messy. No está limpio. Está. No está limpio. ¿Vale? It's not very clear. Hola Jerónimo. ¿Qué tal estás? Está sucio. No tiene limpieza. No tiene la plata. Esto es la plata. ¿Vale? No tiene la fortaleza que tiene el oro. Que está tirando más para arriba. Aquí no está haciendo eso. Solo está haciendo un pequeño rango. ¿Vale? Esto es plata. Un instrumento un poquito menos líquido. Está haciendo un rango inferior. Entonces está en rango. Favorece comprar abajo y vender arriba. Ya está. Hasta que haga una rotura. No tiene mucho más. Vamos a semanal. Hacemos el favor a Joseph. Podéis ver cómo no se ha recuperado de la burbuja. Cómo se hubiera... Cómo se está recuperando el oro. Que se está recuperando más. Pero ojo. Si hace rotura aquí. Al alza. 18.23. Bullies. Very bullies. Si rompe. If the price is above. Vale. Y el oro lo hemos mirado también antes. Un momento. Voy a limpiar esto. El oro. ¿Cómo está el oro? Ya lo hemos mirado antes. ¿No? Está habiendo un poquito de descuento quizás. Dijimos de comprar descuento un momento. Que no me quiero perder esto. Fíjate. Me he perdido el de... Lo sabía. Es que me lo he perdido el del 1.23. Por no poner órdenes. No pudo estar a todo. Es imposible. Voy a poner un set limit ahí. En caso de que me dé. ¿Vale? Esta era una buena oportunidad de corto. Se comentó. Un corto. Si no aguanta el 1.23. El euro dólar. Ahí hay una buena operación. Pero como el mercado ofrece una abundancia infinita. No me voy a preocupar. Voy a vivir el presente. Y ya está. ¿Vale? Lo que enseñamos en las clases de psicología. Hay que aplicarlo. Pongo mi entrada. En caso de que me lo quiera dar. El rités del 23. Desde abajo. Mi stop loss arriba. Mi riesgo. Ya está. Perfecto. Sigo dentro de mi plan. This is gold, my friend. It's weakness right now. Hay debilidad en este momento. Está bajando con fuerza. Pero en la parte de abajo. Si completa el rango por aquí. Puede dar una señal de compra. El cat yen. Me ha sacado completamente. Pues me ha tocado pagar cat yen. ¿Vale? Pues no pasa nada. El coste de hacer negocios. No hemos visto este impulso de aquí. Me he enceborao con Fernando. Y fallo mío. Bueno, no es fallo. O sea, tienes que pagar. Este teclado en inglés me tiene cansada. Sin acentos ni añes. Dice Vicenta. Andrés, ¿cómo identifico una rotura falsa en un rango completo? No entiendo bien tu pregunta de rotura falsa. Una en un rango completo. No hay maneras de identificar una rotura falsa en realidad. O sea, si rompe, rompe. Una vez que vuelva a entrar, ya es falsa. Es decir, ¿esto es una rotura falsa? Bueno, a ver, os pongo algún ejemplo más difícil. Hasta que no vuelve a entrar, es complicado. Aquí, por ejemplo, rompe el máximo. Hay un momento que estaba haciendo el breakout. Lo suyo es que cierre lejos. Lo más lejito es posible. Que cierre un poquito lejos. Y que tenga una buena mecha. Es el coste de operar, Fernando. Lo importante es que si te toca pagar, que sea poquito, con poco riesgo, con calma y con relax. ¡Telos y cat, Pepe! Bien visto. La verdad es que esta zona es muy buena para corto también, ¿vale? Voy a obviar un momento el Fibo para que lo veáis. Esta zona es interesante. ¿Por qué? Porque vemos que el precio ha estado aquí rebotando con anterioridad. Un par de veces. Aquí, aquí. La rompe y ahora eso es descuento. Entonces no es mala idea. A mí me gusta. Lo que pasa es que para mí es una operación cruzada, Pepe. ¿Vale? No es mala idea. No es mala idea. Pero para mí sería una operación cruzada, ¿vale? Y me tienta porque voy a valorar un par de cosas. Antes de nada, aquí teníamos el largo del $CAD que todavía sigue defendiendo el Fibo. Gracias por los likes. Voy a valorar un par de cosas y ahora voy a decidir. Somos muchos, mucha gente haciendo trading, mil cosas, mil historias. Es complicado, ¿vale? Dice Carlos, en mi opinión, en mi humilde opinión, el oro, plata, deberíamos operar usando el radio. Silver ratio. Estás muy correcto en eso, ¿vale? Estás muy correcto en eso que comentas, ¿vale? Te refieres a comparar el oro y la plata, ¿no? El oro contra la plata. A ver cómo está entre ellos, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Yo por eso el oro tampoco lo toco demasiado. Good point. Fernando, otra cosa también es que hasta que no se termine el día de trading, no puedes decir tampoco si te toca pagar o no. Porque yo todavía no he terminado. Por ahora me ha tocado pagar en un par de operaciones. Y estoy tranquilo, estoy relajado. El dólar cut todavía no me ha sacado. Entonces, con que gane una, si el dólar cut tira para arriba un poquito, puedo a lo mejor terminar en positivo. ¿Me entiendes? Todavía no se ha terminado el día. Si salgo aquí ya estoy en verde, probablemente. Si salgo un poquito más arriba. O break even, en plano. Entonces no hay que cantar, no hay que tirar la toalla ni cantar victoria hasta el último de los momentos. Ni dar por sentado nada, ni dar por hecho nada. Mente en blanco. Paciencia. Tal. Mariano, Kiwi Gen. Es imposible escaparme de vosotros. Yo también estoy operando menos lote, menos riesgo. Porque estoy con vosotros. Kiwi Gen. ¿Qué le pasa al Kiwi Gen? A ver, amigo mío, Mariano. Estás un poco fuerte contra fuerte. Aunque el neozelandés está muy fuerte. El neozelandés. Está bastante fuerte. Hay que tener cuidado con las resistencias bajistas. Hay una cerca, 77, 83, que puede actuar como imán. Esto es interesante también, ¿vale? Cuando hay resistencias cerca que están a 5, 10, 7 pipos, 15, actúan como un imán. El precio suele ir hacia allá. No veo yo ahora mismo una oportunidad. O sea, ya ha dado el rebote ahí abajo. No voy a tocar yo nada. Mariano, si hace la rotura y hace el breakout, a lo mejor un corto en el Fibo. Puede estar interesante. Un corto en el Fibo, ¿vale? Puede estar interesante, pero claro, viene de romper este 6, 1, 8 también. Dice Anthony, buenos días, Carlos. Tengo una pregunta bien preguntona. ¿Cómo haces que aparezca el precio que marca en el Fibonacci? A mí solo me parece el número del nivel. Haces clic derecho cuando dibujes un Fibo. Clic derecho, properties, propiedades. Y añades el símbolo de porcentaje y dólar. ¿Vale? Añades ese símbolo y ese símbolo te pondrá el precio. ¿Ok? Ese símbolo te pone el precio. Porcentaje, dólar, todo junto. Y eso te dará el precio. Este nivel, la verdad, es que es de libro. No te voy a engañar, Pepe. Voy a esperar a ver cómo reacciona. Voy a bajar a 5 minutos. Os voy a enseñar algún truco de ejecución aquí. Algún truquillo, ¿vale? Para ponerse más finos. Voy a marcar los niveles un momento. Estos 5 minutos, ¿vale? Yo voy a hacer aquí un pequeño truco de ejecución. Que si veo que empieza a salir de aquí, de este Fibo pequeño, de este micro Fibo. Si sale de aquí, esto ya son truquitos Tito Charlie. Si sale de aquí, entras corto 15 pipos. De stop loss. 15 pips, 10 pips. Es un stop mínimo. No sé si me he dejado entender. ¿Te has entendido perfectamente, Anthony? Me sacó el cat yen en el nivel de entrada. Pues lo siento, Rafael. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Te sacó break even? O en el stop. Si te sacó break even, pues me alegro. Eso que te has ahorrado. Pero es que es así. Buenos días. No he podido entrar en vivo, Carlos. Dice Arnold. Es así, Rafael. Hola, Carlos. ¿Hay debilidad en el euro yen en 4 horas? ¿Puedes fijarte, por favor? Ahora lo miramos. Yo me he perdido el euro dólar también. Un corto aquí. Que ahora a lo mejor me lo vuelve a dar. Más cosas de micro Fibos. Fijaros. Más ejecución mítica. 1.23. Esto es mucho más scalping todavía. Tengo el 1.23 rodeado de dos niveles Fibo con el impulso bajista de ese momento. Pues puedes ponerte un corto aquí con un stop de 6 pips y quitarte más 15, más 20, más 10 para los scalpers. ¿Vale? Carlos, hay un filtro gold-sirve ratio. Es que no sé si estamos hablando del mismo. ¿Vale, Carlos? Porque hay diferentes indicadores. ¿Vale? No sé si estamos hablando del mismo, ¿vale? Estamos hablando del mismo. Yo cuando hablo del ratio del silver gold-sirve ratio, hablo de cuánto cuesta, cuánta plata te cuesta comprar una onza de oro. Ese es el ratio en el que yo trabajo. El que vamos, el ratio más, digamos, fundamental. Que se llama el ratio fundamental de gold-sirve ratio. ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto está? ¿Cuánto oro te cuesta comprar una onza de plata? ¿Te refieres a eso? Entiendo, Carlos. ¿Rafa se salió break-even? Perfecto. Buen trabajo. Euro-yen. José Luis. Esperad un momento, que a lo mejor le meto un corto a euro-dólar aquí. Un momentico. Familia. ¿Vale? DAX. ¿Cómo estaba el DAX? No sé si has entrado, Teresa. Fíjate, fíjate el eurito. Fíjate el eurito cómo testea y cómo caramelea. Euro-yen, ahora te lo miro. Orlando, ¿cuáles son los niveles de FIBO? Yo tengo el 382. 0.382. 0.618. ¿Vale? Con eso... Lo tienes. Voy a ser un poquito arriesgado en el dólar canadiense. Y a ver si me das el límite. Fíjate, fíjate. No te lo da, ¿eh? Fíjate, 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 fíjate cómo no te lo hace. No te lo hace, ¿eh? Fíjate, fíjate. ¿Cómo estamos? Venga, Santander, ejecuta. ¿Cómo está el patio? Que no te lo hace. Ahora sí. ¿Vale? Estoy corto euro. A ver si aguanta el 1.23. Esa es mi apuesta. Yo creo que no lo va a aguantar. Es mi expectativa. Hay un nivel de FIBO. Hay algo de debilidad. Vamos a ver qué pasa. Si lo aguanta bien y si no, hasta luego. ¿Vale? No hay más. Yo ya no puedo hacer nada más. Suelo esperar. Ahí está el 1.23. Me parece una zona interesante y el euro no le veo yo muy fuerte. Vale. Eurogen, me estabais comentando. Eso sí que es emoción, dice. No, que no he ejecutado. A veces no... Está interesante ver los ticks porque a veces no ejecuta. Dólar canadiense le he metido un poquito más. ¿Vale? Al dólar cat. A favor. Porque veo que no ha sido capaz de cerrar en una hora. Esto es información. Veo que el precio no ha sido capaz de cerrar a mi contra dentro del FIBO. Y coincide con mi corto de euro dólar que está el 1.23. Ahí hay un poquito de debilidad. Me va a centrar en esos pares que son más limpios. En vez de en el Ossi Cat. Que fijaros que es más sucio. O yo el dinero lo suelo ganar en los meillos. O el que hemos metido antes Cat Gen. Fijaros, ¿no? Ha sido el Cat Gen. ¿Qué le hemos metido...? No, ¿cuál era? Ahí la Ossi Cat. Ossi Cat. Perdonad. Y ahora miro el Euro Gen. Ossi Cat. ¿Cuál ha sido que le hemos metido? Estoy ya que no me entero. El Cat Gen. El Cat Gen. Vale. El Cat Gen. Ahí está el euro dólar. Respetando. A ver si respeta. Este que le hemos metido corto aquí. Que ojo. Al final ha roto el 618. Se puede volver a meter. No pasa nada. ¿Vale? Sería vender canadienses. Yo ya tengo el riesgo metido. Sería mi segunda... La segunda batería de operaciones que metería hoy. Y ya me quedaría tranquilo. No voy a tocar el Cat Gen ahora. Pero lo que hablamos. Puede dar una bajada interesante. Se puede meter un corto con 10 pips. Pero ya tengo metido mi riesgo. ¿Vale? Ya tengo mi riesgo dentro del mercado. Entonces ya no puedo hacer nada. Aunque quiera operar. Porque ya rompería mi plan. Y eso es lo último que voy a hacer. Si quiero entrar aquí. Si esta operación realmente es tan buena. Tendría que cerrar algo de lo que tengo. Y ya se me liberaría algo de riesgo abierto. Lo calculo todo. En base al balance. ¿De acuerdo? No a la equidad. Y luego hay que estar bien atento. Que todas las operaciones tengan un Stop Loss. Porque si no... Y el Take Profit también es importante. Porque si no tengo un riesgo en realidad ilimitado. O lo que haya en mi cuenta. Porque si no hay Stop Loss. Entonces... El precio puede ir a mi contra. Y el mercado no me va a quitar. Vale. El Eurogen. Por eso. Y vamos por el Eurogen. ¿Vale? Como veis hoy me lo estoy tomando con mucha calma. Con tranquilidad. Que es la mejor manera de hacerlo. Y si te funciona bien. Y si no te funciona. Sigues mañana. Entonces la clave está en perder poquito. Tener un riesgo diario. Y ser disciplinado con ese riesgo. Y si te toca un día de pago. Te toca un día de pago. ¿Vale? Pero hay que analizar. Hay que escribir en vuestra bitácora. Tener vuestro libro. Tener vuestro... Siempre vuestros libros. Vuestros... Cuando terminéis. Hacéis un descanso. Y yo luego vuelvo. Y reviso mis entradas. Mis ejecuciones. Mis riesgos. Y veo que no me he saltado ninguna regla. Que no me he derrotado nada. Y entonces sigo correcto. Y sigo el día siguiente. Euro-yen. Vamos a ver. Hay debilidad también. Pero es que ahora el euro aquí contra el yen. El yen se ha puesto muy flojo ahora de repente. Y este para ahora está dando. Fíjate que bandazos. Un bandazo muy fuerte aquí. Luego te hace otro bandazo fuerte aquí al alza. Entonces bueno. Y está en una zona además que hay suciedad. Es decir que el precio no es que esté limpio en esta zona precisamente. Sino que ha habido bastante ruido en esta zona. Con suciedad. Con ruido. ¿Vale? Con no es un gráfico limpio. Yo busco gráficos limpios. Vamos a ver. Yo estoy vendido euro. O sea. No lo compraría ahora esto. Puede dar algún corto. Pero yo me esperaría. Yo vamos. Yo no voy a hacer nada personalmente. ¿Vale? Si me apuras. Puedes tirar un figo aquí del máximo al mínimo. En cuatro horas me preguntabas. ¿Hay debilidad? Sí. Pero hay un mínimo ascendente. Que eso le da fuerza. Pero a la vez se está comprimiendo aquí. ¿Vale? Entonces se está haciendo un cono. Un patrón de compresión. En cuatro horas. Carlos. Cerca al 618. Y cae. Pienso. Último aviso a los pasajeros de los Icat. A ver. Que está con el los Icat ahí. Gracias por avisar. ¿Vale? A ver si lo termina de romper. A la baja. Pepe. En 98.64 sería el nivel para mí. A ver si lo termina de romper. ¿Vale? Bien visto. Me gusta. El nivel es precioso. O sea, este. El de arriba. En 98. Es un nivel de libro. Pero. Anything can happen. My friend. At any given moment. Puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. ¿Vale? Yo tengo la bala preparada. En caso de que vea alguna cosa. Voy a poner esto en pips. No está en pips. Sí. Está en pips. Por ahora el dólar canadiense está respetando. Sería como vender aquí. ¿Vale? También vender. Sería este tipo. Es lo mismo. Yo ya tengo vendido el canadiense. Pepe. En realidad. Yo estoy corto ya el canadiense. Ah no. Que tú quieres vender aquí. Querrías comprar canadiense. Yo estoy comprado esto aquí. Fíjate. Este rechazo. Este rechazo me parece un rechazo bastante interesante. No ha cerrado por ahí debajo. Euro dólar en 1.23. A ver si lo aguanta. Ya está. Pues ya está hecha mi... Ya está hecha mi tarde. Entonces en un par de horas haces la tarde. Repites con disciplina. Días buenos, días malos. Y al final de mes haces caja. Pero hay que estar atento de los ciclos. De uno mismo. Estar flat. 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 Importantísimo. ¿Vale? Flat. Como este señor. Siempre. ¿Qué ganas? No te importa. ¿Qué ganas? ¿Qué pierdes? No te importa. Siempre responsable. Siguiendo tu sistema. Siguiendo tu plan. Love the game. Forget the money. ¿Vale? Y con disciplina. Y luego tenéis dos opciones. Podéis apostar mucho. Y podéis perder mucho. O podéis apostar menos. Y ir ganando poquito a poco. A largo plazo. ¿Vale? La selección de cuál instrumento operar es clave en alcanzar consistencia. Eso es así. Esa es la realidad, Carlos. Por eso, tocayo. Yo siempre hago lo que se llama portfolio selection. Que no es un nombre más que para otra cosa que decir. ¿Qué voy a operar yo? ¿Qué voy a operar? Y eso es un arte en sí mismo. Y también hay que aprender y estudiar eso. Entonces, eso. Ya hay seminarios de eso. Ya he grabado yo seminarios de eso. Ya hay seminarios de eso. Nunca arriesguemos más del 2% en nuestra cuenta. Bueno, eso cada uno. Eso es un número que tú has dicho. Que yo respeto. Cada uno. Yo mi riesgo diario es el 3%. Mi riesgo diario. Y estoy siendo agresivo con el día. Con esta cuenta. Que no es muy grande. 3% al día. Es una cuenta pequeñita. Si tengo una cuenta de 100.000 euros. Estoy gestionando una cuenta de 100.000 euros. O no arriesgaría un 3% al día. Ni loco. Arriesgaría menos. Vale. Probablemente un 1%. Ya está bien. Es decir, 1.000 euros. Dice Andrés López. ¿Qué pasa si apostó mucho y no es seguro que gane? Pues entonces no apuestes mucho. Lo de que no es seguro que ganes. Eso está claro. La única cosa que hay segura en el trading es que no hay nada seguro. Esa es la única cosa en el trading. Que no hay nada seguro. Nunca. Eso es lo único que está claro. Que está seguro. Entonces no apuestes mucho. Ya lo he explicado alguna vez. ¿Dónde tengo la pizarrilla? ¿Dónde está la pizarrita? Qué bonito es el español, el castellano. Cómo se le puede dar con diferentes terminaciones a todo. Esta es nuestra cuenta de trading. Digamos. Esto es la equidad. El dinero. El balance. Y esto que está aquí a la derecha es el tiempo. Si apostamos mucho, supongamos que digo, venga, tengo 5.000 euros, ¿vale? Y voy a empezar a jugármelo fuertecito. Soy máquina, soy bueno, soy muy bueno. Ya soy un super trader. Entonces voy a apostar mucho. Empiezas a apostar mucho. El primer día pierdes 3.000. Bajas a... Te quedas con 2.000. Bajas a 2.000. Pierdes 3.000. La mitad. Más de la mitad el primer día. El segundo día ganas otros 1.000 y subes a 4.000. O sea, subes a 3.000 otra vez. Otro día apuestas otra vez, ganas otros 2.000 y llegas a 5.000. Te pones loco un día, subes a 8.000. Al día siguiente, como estás crecido, apuestas un montón y vuelves a bajar otra vez a 5.000 dólares. Como estás caliente, al día siguiente le apuestas más y bajas a 1.000 dólares. O sea, es decir, sí, puedes doblar tu dinero, pero también puedes llegar a cero rápido. Si apuestas mucho, tu cuenta va a hacer eso. Sin embargo, si apuestas poquito, el mismo dibujo que he hecho, apostando poquito, pues al principio pierdes poquito. Ganarías poquito. Ahí ganarías un poquito más. Perderías un poquito más y estaría en positivo, más o menos. Estaría más o menos. Pero me ahorro estos bandazos. Me ahorro. Me ahorro. Me ahorro. Y aquí corto. Corto. Sigo mi plan. No me pongo en fire y no hago el puman más famoso del que os he hablado mucho. Tengo gente que está subiendo la cuenta así mucho tiempo y luego en dos días lo pierde todo. Porque no ha sido capaz de detenerse ahí. ¿Vale? Entonces tenéis dos opciones. Opción 1. Arriesgar poco y ir poquito a poco. Opción 2. Arriesgar mucho, perder mucho, ganar mucho y que vuestra cuenta sea una locura. Lo digo para el chico que ha preguntado lo de... ¿Qué pasa si ha puesto mucho y no es seguro que gane? Pues pierdes dinero. Es lo que hay. Rafael. O si... Es que a ver Jefferson. Me estáis pidiendo varios instrumentos. O si Kiwi. Pepe, que todavía el tren está ahí. No se termina de ir el tren. Parece que aguanta. Pepe, a ver qué pasa. Vale. Me habías dicho... O si contra el Yen. Yo no lo tocaría. Contra el Kiwi. No lo tocaría. Y si tocaría algo sería venta. Buscaría venta. ¿Vale? Jefferson a corto plazo. En cuatro horas. Buscaría una venta. Gracias por los likes. ¿Vale? Igual, lo mismo. Si hace rechazo aquí y voy a favor de la debilidad del australiano, buscaría una venta. Rafael dice... ¿Qué me puedes decir sobre... Voy a hacerme esto un poco más grande que si no también tanto gráfico ahora para que se vea un poco más a la persona. ¿Qué me puedes decir sobre mi operación? Dice Rafa. De Katjen. Tenía unos 40 pips a mi favor y terminé saliendo en break-even. ¿Debería haberle sacado antes cosas que aprender? ¿Debería haberle sacado antes cosas que aprender? Ahora la miramos. Esa es la actitud, Rafael. Esa es la actitud. Fernando dice... Relajados todos. Ese live-threading durará hasta la sesión de Tokio. Jerónimo pregunta... ¿Qué pasa? Rafael. Buena actitud. Buena actitud. Rafael quiere saber... Quiere aprender que puede sacar él de su operación en Katjen. Que él estaba vendido. Y se le dio la vuelta. No sé dónde habías vendido exactamente, Rafael. Porque si ibas más 40 puntos... No sé si habrás pillado algún fibo grande aquí. ¿Dónde habías...? ¿Estabas corto, no? ¿Dónde vendiste tú, Rafa? ¿Dónde vendiste? ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué estabas corto? Esta de aquí. ¿La que hemos hecho ahora? Tampoco ha dado mucho. Ahora ha llegado a dar 17 pips. Yo vendí aquí. Con el stop al otro lado. ¿Vale? Dice Carlos... Bueno, mientras más aumenta el balance de la cuenta, reduciría el riesgo. Si tradeas con 100.000 dólares, pienso que el riesgo puede ser 2%. Y por encima de 500.000 lo reduzco al 1%. ¿Tu opinión, Carlos? Depende de tu perfil, del riesgo. Si eres millonario y tienes 50 millones en el banco y quieres tener un millón para jugártelo... Tienes 50 en el banco. Puedes jugarte un millón a lo loco. Es que depende de tu perfil del riesgo. De qué tipo de dinero sea. De tu perfil. ¿Vale? Depende de tu perfil de lo que estés dispuesto a perder. ¿Que estás dispuesto a perder mucho? ¿Vale? Arriesgas más. ¿Que estás dispuesto a perder menos? Arriesgas menos. Normalmente los fondos y tal tienen un perfil de riesgo moderado. Un perfil de riesgo pequeño. Poco riesgo. Entonces estoy de acuerdo con esas cifras. Incluso menos. Menos. A lo mejor con medio millón se arriesgan un 1% a la semana. Si en una semana pierdes el 1% dejas de operar. Depende. Vale. Lo que decía Joaquín. Exacto. Cierres parciales. Corto en 83.15. Vamos a ver un momento. Estábamos hablando del cat. Bien. Rafael entró corto en 83.15. Entiendo que entraste corto por aquí. Ayer. Entraste corto ayer. ¿Cuál fue el motivo de tu corto aquí? Porque no veo yo el nivel exacto. ¿Cuál fue el motivo de tu corto? Rafa. Explícamelo. ¿Por qué no veo yo aquí un fibo claro? A lo mejor sacaste algún fibo por aquí. ¿O simplemente este nivel de aquí arriba? Vale. Ahora sí que lo veo. Lo estoy viendo algo más. Hay un nivel aquí a la izquierda de venta. Bueno. La cuestión es que te pusiste corto a un precio. Vamos a dejarlo claro. 83. Y ahora leo el mensaje de Alfredo. 83.15. Pues mira. Si tú te pones corto en 83.15. Vamos a suponer que estás corto por aquí. Por ejemplo. Que has vendido ahí. Estás corto ahí. En la línea amarilla. 83.15. ¿Vale? Y eso pues empieza a ir a tu favor. Y saca este momento guancista. Sobre todo lo que te recomiendo es que sigas las ondas del precio como si no tuvieras una posición. Siempre preguntándote en el momento presente qué patrón me está indicando. Tenga o no tenga yo una operación. Qué tipo de patrón me indica. Qué tipo de información me está dando el precio. Y ya puedes ver que aquí ha habido un momentum bajista. Ha habido velocidad. Análisis técnico. Pero ha hecho una rotura mínima anterior. Pero ha cerrado por encima. En 15 minutos. Rafa. Y vas viendo ese comportamiento. Y dices. Bueno. Vale. A lo mejor si rompe esta zona de aquí. Pues oye. Puede cubrir. Recuperar eso. Poner un Fibo. Proteger. Vale. Por ejemplo. Si hubieras puesto tu salida aquí. Un cierre aquí. Pues lo hubieras sacado este trozo. Lo voy a explicar. Lo pongo rápido. Fácil. Tú has vendido la flecha roja. De arriba. Y te quitas en la flecha de ahí. En toda esa manera. Has dejado este trozo de aquí. De margen. Para ver. Oye. Pues a lo mejor sigue bajando. Vale. Dejo este margen. Oye. A lo mejor sigue bajando. Voy a dejar un poquito de margen. 20 pips. Pero no me voy a dejar todo. Y te sales aquí más 25. Te dejas un trozo. Porque tienes una señal aquí de compra. Cuando rompe este Fibo arriba. Vale. Rafa. Y cerrar. Cuando veas que la TRS completa. Que está llegando al rango completo. Que está cansado. Que hay un soporte. Lo que fuere. Lo que sea. Otra opción. Es decir. Lo que ha dicho Joaquín. Coges ahora. Vas a la operación que tengas abierta. Clic derecho. Modificar. Y dices. Ejecución. Por mercado. Y en volumen. Pues si tengo 0.15. Cierro 0.07. Cierro a la mitad. Y le doy a cerrar. Y cobro un trozo. Rafa. Vale. Y vas cobrando. Y te quitas riesgo. Cobras un trozo. Y bajas el stop. Y lo pones aquí encima. De esa manera. Le das un margen de. Oye. A lo mejor esto sigue para abajo. Espero que se me esté entendiendo claro. Esto es gestión. Es importante. Esto puede ser que rompa. Pero. Si se da la vuelta. Y sigue para arriba. Tienes que tener un punto. En el que digas. Me quito. ¿De acuerdo? Tienes que. La idea es todo el rato. Analizar el mercado. Como si no tuvieras ninguna posición. Y si yo no tuviera ninguna posición. Pues. ¿Cómo lo analizaría? ¿De acuerdo? Vale. Pues. Alguna. Alguna cosa más. Alfredo dice. Hay algo que muchos no quieren ver. El operar con constancia. Dentro de un plan. Hace que tardes tu tiempo. En llegar a tu meta. Pero en ese trayecto. Ganas experiencia. Al final. Terminas ganando. Eso es así. Alfredo. Es decir. Ganar esa capacidad. Requiere un tiempo. Y un esfuerzo. Y hay varias opciones. Dejas tu dinero a otros. Que a saber. No la recomiendo mucho. Yo prefiero gestionar mi propio capital. Seguir unas señales de alguien. Que no tienes ni idea. De cómo lo hace. Ni de por qué. Y encima te cobra. Incluso te las vende. Seguir cosas. Que no tienes ni idea. Oye. Suele ser para. En mi caso. La peor decisión. Porque pienso que es mejor. Aprender algo. O aunque sea. Lo que hace Rey. O lo que hace. Algo sencillo. Mecánico. Voy a dedicarle a esto un tiempo. Lo voy a aprender. Y voy a hacer un sistema. Sencillo y fácil. Que no tengo mucho tiempo. Que trabajo. Pues un sistema en cuatro horas. Sencillo. Antes de ir al curro. Pongo un fibo alcista. Bajista. Pongo unas limit. Y me voy a currar. Y me olvido de todo. O sea. Y me da igual. Y me pongo a trabajar en mi vida. Y luego. Cuando llego a casa. Lo miro y ya está. Hago dos operaciones a la semana. Hago dos operaciones a la semana. Lo que sea. Y saco. Doscientos euros al mes. Cien euros. Trescientos. Algo. Hay que ser realistas. No penséis que vais a meter mil euros o mil dólares. Y vais a ser millonarios en un año. Con mil dólares. Hombre. Si sois unos Michael Jordan del trading. Un Rafa Nadal del trading. Pues entonces sí. Claro. Puedes hacer lo que quieras. Vale. Estoy poniendo ejemplos. Siendo sincero con vosotros. Y diciendo las cosas a la cara. Sin tapujos. De alguien que lleva más de ocho años haciendo esto. Luego ya habrá gente que esté de acuerdo conmigo. Que le caiga peor. Que le caiga mejor. Que esté de acuerdo. Que sí que no. Pero esa es la realidad del trading. Requiere un esfuerzo. Un tiempo. Lo bonito que tiene. Es que estamos aquí juntos. Y que yo os doy la manita. Y os ayudo. Vamos de la manita juntos. Y cualquier duda que yo pueda ayudaros. Voy a intentar compartir el conocimiento con vosotros. Y estoy aquí con vosotros para ayudar. Y para orientar a la gente. Y echar una mano. Y para simplificar. Desmitificar. Quitar ideas de que hay que... Sufrir. O de que hay que... Ya lo sé Teresa. Pero es que si no te pones así. No hay que sufrir. No hay que perder miles de millones para ser bueno. No hay que hacerte 40.000 cursos. No hay que... No. Tienes que tener flexibilidad mental. Y si puede ser flexibilidad física también. Joaquín. Joaquín dice... Como dice Matías Prats. Perdona que insista. Por favor. Te agradecería en gran manera si me pudieras pasar ese indicador de ATR. Gracias. Mil millones de gracias. Pero si te lo envía un montón de veces. ¿Ya, Joaquín? No, no. No lo tienes. No lo tienes este que te lo he pasado ya. Luego, en cuanto termine la sesión, te lo paso. ¿Vale? Entonces, al final, Teresa dice... Lo pones fácil. A ver. No lo pongo fácil. Yo nunca he dicho fácil. He dicho que es simple. Sencillo. Pero fácil... No es un paseo por el parque. Eso es, desde luego. Abstenerse la gente que quiera llegar y... Buscar dinero fácil. Porque ahí es peligroso. Bueno, pues por ahora, poca cosa más. El euro dólar yo, mientras el 1.23 aguante. Hola, Marta. Que te he visto. Digo, no, no la he visto. Digo, Marta. ¿Cómo estás? Un abrazo. Marta, pasa a saludar. Bienvenida. Gracias por tu presencia. Espero que estés teniendo un buen día. ¿Vale? A mí a lo mejor me toca pagar hoy. Rentador. Dice Carlos. Los tres días que te sigo y ya estoy enganchado. Como las series. Como las series. Gracias, rentador. Gracias por tus comentarios. Quiero enseñaros alguna cosa más antes de irme. Es que no me quiero ir, en realidad. Voy a leer los comentarios de Carlos Rogelio. Que hoy está muy... El hombre muy... Con ganas de escribir. Vamos a ver un momento el DAX. Eso solo son... Ratios. De MyFX Book. Ojo al DAX. Parece que va a romper aquí el 618. Carlos Rogelio comenta. También la clave es que la constancia también te puede posicionar, ¿no? Para ejecutar muy buenos trades sin entrar en un juego de predicciones. El llamado en trading es primero proteger el capital. El trading es simple y muy difícil. Está claro. Vale, Mariano. Genial. Te lo paso seguro, ¿vale? No me llegó, dice Joaquín. Vale. Luego reviso los emilios. Mi nombre es Josep. Pues nada, Josep. Encantado, ¿vale? Un placer verte y que estés por aquí. Bienvenido a la familia. Welcome to the family. Sí, Fernando. Te lo pasé, te lo pasé, te lo pasé. Te lo pasé, Fernando. Pero te lo vuelvo a pasar, ¿vale? Rey dice... Tengo una pequeña duda. Cuando pones en la cruceta los índices, los pips son iguales que las divisas. No. Cambia. Aquí cambia. Se llaman puntos y hay que quitarle un cero más. Aquí serían 600 puntos, por ejemplo. 60 puntos, perdón. Hay que quitarle dos ceros. De 1960 a 1905 pone 6.000, pero hay que quitarle dos puntos. Te hablo de TIC 1000, ¿eh? De TIC 1000. Si tienes alguna duda, le das aquí. Vas al DAX. Clic derecho. Especificación. Y aquí te dice, ¿ves? Volumen, precio mínimo, ¿dónde está? Tamaño del TIC 001. Hay que quitarle dos ceros. Si le quitas dos ceros, es un TIC. ¿Vale? Haces clic derecho en el instrumento que seas. Clic derecho, propiedades, especificaciones. Y ya, pones la cruceta, que por cierto, la gente, si la pongo tan rápido es porque doy al botón derecho, al botón de la rueda. La rueda tiene un botón. Si hago clic ahí, me saca la cruceta. Es comodísimo. Para hacer mediciones. Haces clic, arrastras y sueltas y te dice que hay 61 puntos. ¿Vale? Del FIBO. ¿Vale, Rey? Vale, Fernando. Posicionarnos. Carlos, te he entendido, ¿vale? Si la gente que quiera el indicador, porque si no, no me voy a acordar de todos, ¿vale? Y no sé si tengo vuestros correos. La gente que quiera el indicador, lo único que tiene que hacer es poner un correo a esa dirección. Por favor, Carlos, me pasas el indicador de la TR. Y ya está. Y yo os lo paso. ¿Vale? Sin problema ninguno. Ahí tenéis el correo ahí. Bueno, pues el 1.23 parece que lo respeta. El DOLLARCAT vuelve a entrar al FIBO. Y me va a tocar pagar. Hoy, no pasa nada. O si CAD, Pepe no se mueve tampoco. No está terminando de moverse. El DAX ahí testeando el 6.1.8. Bueno, hay que esperar todavía hasta que haga la rotura alcista aquí del 23.10. Le voy a dar 10 pips. Y el DOLLARCAT, por ahora, si baja la mitad del rango, me quito un trozo. Para reducir mi riesgo. No me importa. ¿Pago? Sí, pago. Pero pago poquito. Pago en consonancia. De lo que estamos hablando, no os liéis. Es de un indicador que lo único que hace es esto. Ese indicador lo único que hace es que marca el rango proyectado en dos o tres líneas. Yo tengo, son tres líneas en realidad. Lo que pasa es que yo tengo quitada la de abajo. Hay otra ahí. ¿Vale? Negra. Son tres líneas. Marca los extremos de la TR. ¿Vale? Anzoni es un pequeño indicador que te marca dónde completa el rango. ¿Vale? Esto se mueve. Porque cuanto más baja, más se abre el rango. Porque más volatilidad hay. Y está teniendo en cuenta la volatilidad de hoy. Y también nos da aquí arriba el valor del PIB, la proyección del rango, etc. Simplemente. El revisor está picando billetes. He borrado todo. Bueno, pues por ahora esto ha sido la sesión de trading de hoy. Llevamos una hora y cuarto. Estamos 45 o 50 personas en la sala. Entra gente, sale gente. Está fantástico. Está muy bien. Es un placer, la verdad, para mí poder estar con todos vosotros. Y es que no voy a poder hacer mucho más. En realidad ya me están capando desde arriba. Me están capando porque si no luego... Luego llega la factura de la luz. Es broma. Dice Joaquín, gracias. Yo lo hacía con las teclas. Si es que eres un crack, pero de los buenos. No de esos que de los de la parte de arriba. No de esos que de los de la parte de arriba. Creo que te entiendo, Joaquín. Más o menos. ¿Vale? Me ha hecho gracia tu comentario. No, Carlos, no me llega tu correo. Te esperaré. Dale tranquilo. Hola, entre tarde hoy, pero cordiales saludos, Carlos. Me paso el indicador en MT5. No funciona para MT5. Lo siento, Ronnie. Gracias a lo de las teclas. Lo has cambiado. De la parte alta del ranking. Vale, 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 vale. De la parte alta del ranking. Vale, 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 vale. Ya está dicho todo. Eres un genio. Tu elegancia me honra, macho. De verdad, sinceramente. Con cariño. Tú sí que eres un crack. Son pequeñas tonterías. Si os consigue hacer la vida más fácil, en vez de tener que hacer dos clics cada vez que vais a la cruceta de ir arriba, os estáis ahorrando un segundo de vuestra vida. Lo multiplicas por todas las veces que vais a la cruceta y ya está. Ahorras unas horas de vida. El Bitcoin. ¿Qué pasa? El Bitcoin está débil, ¿eh? Puede haber una zona de venta ahí. Saludos, Juan. Gracias, Alejandro. Gracias, Teresa. Excelente. Voy a cerrar, en realidad. Mariano, dices, estás en el top 10. Tú sí que estás en el top 10, Mariano. Sois todos unos grandes. Vosotros, me decís, grande. Pero no se lo digáis a nadie. Que nadie se entere de estas sesiones. Que quiero mantenerlo así, tranquilito. Y que no... Que seamos poquitos, ¿vale? No quiero que seamos muchos. Estaba mirando el Bitcoin un momento. Está acercándose a esta estructura fuerte aquí en el 5.800. ¿Vale? La burbuja se aproxima a su fin. Todavía tiene cabida bajista. Más fácil y más rápido, como el lado oscuro. Dice Joaquín. Ya me compré el libro de tener éxito en el trading. Es un librazo. ¿Cuál es ese? Tener éxito en el trading. Tener éxito en el trading. Dímelo en inglés. ¿Quién es el autor? Vale. ¿Quién es el autor? A ver, el revisor de los ICAT. ¿Se va? ¿No se va? Todavía tiene que romper aquí, Pepe. Para mí, para que me active el corto, tiene que salir de ahí. ¿Vale? Esto ya es scalping. Dime el autor, Julius, si quieres. Bueno, da igual. Si es que me suena el de Alexander Elder. Ah, el de Vanzarp. Vale, vale. Sí, ese es de Vanzarp, ¿no? El de Vanzarp. Ese es bueno. Ese es bueno. El de Vanzarp. Sí, 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 sí. Espero que disfrutes de la lectura, ¿vale? Espero que disfrutes mucho de la lectura. Bueno, pues esto va a ser un poco mi operativa de hoy. Porque ya van a ser las cinco y media. Termina un poco el día. Y me toca pagar también, ¿no? Voy a ver ahora cuánto llevo de riesgo. Me puede terminar pagar hoy mi riesgo, ¿vale? Que son unos 180, 190 euros. ¿Para cuándo tu libro? Sabía que lo ibais a comentar. Ese es el que tienes que comprar, Julius. Acciones de mi futuro libro. Voy a hacer una OPA. Una IPO. IPO. Y necesito inversores para mi libro. Medio Bitcoin me vale. Es broma. Es broma, ¿vale? Gracias. Pues mira, la verdad es que entre lo que tengo escrito y lo que hay dado aquí, lo que se dice y lo que tengo cosas en mente, solo necesitaría sentarme un poco, estructurarlo y además lo pondría a un buen precio, baratito para todos. Pero es que si lo saco, no quiero revelar mis secretos del lado oscuro, de la fuerza. Esos secretos oscuros, no quiero revelarlos. ¿Por qué? ¿Por qué los voy a revelar? Son míos, mi tesoro. No, lo voy a hacer. Lo voy a hacer por vosotros, porque ahí voy a tener toda la información, todas las cosas que hemos hablado, de una manera estructurada, sencilla. Y voy a sacar además varios libros. Uno para lo básico, a lo mejor, y uno un poco más avanzado, con cosas ya más oscuras, más secretas. Volumen, price behavior, comportamiento del precio. ¿Vale? Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es interesante, lo haré. Claro que sí. ¿Por qué no? Si me lo pedís vosotros, lo hago. ¿Vale? Así que, oye, lo voy a tener en cuenta. ¿Qué más? Yo hasta que no termine el día, como digo, tengo estas operaciones y tengo que tener un poco de paciencia. Aquí reduzco riesgo en dollar cut, porque además, mira, Rafa, ha hecho un fail de hacer un nuevo máximo, eso es debilidad. Tengo que reducir el riesgo, pero todavía me queda una defensa abajo. Pero, euro dólar, sí que me parece que tiene mejor pinta. Está aguantando el 1,23, como digo, está aguantando. Y voy a aguantar un poquito, al menos, espero que me haga un test de esta zona de abajo. ¿De acuerdo? Y puedo aguantar un poco. Si veo que lleva una hora, hora y media y no pasa nada, me quito, me voy el día de pérdidas y ya está. No me importa. Y vuelvo mañana, fresco, tranquilo, feliz, contento, agradecido de tener la oportunidad de poder operar con vosotros en directo. Este mercado con dinero y disfrutar del proceso. ¿Vale? Entonces, nada más, familia. Joaquín dice, mira qué idea, escribes un libro y pones los enlaces a todos los vídeos, serías el primero. Marta dice, no, pero tú no eres así por lo del lado oscuro de mis secretos. Tú no eres así, tú no eres así. A mí me da igual, no lo voy a decir. Ya sabéis mi secreto. Yo siempre, el secreto es ser creativo, ser original, hacer lo contrario a lo que hace la gente. Muchas veces cogemos los Fibos, Ray lo está haciendo. Los coges a que apuestas a que va a romper el Fibo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Lo usas para rebotar o para la rotura? Ahí está la pregunta. Pero sí, hay cosas más avanzadas. Market Profile, Volume Profile, VSA. Hay varias cosas que son un poquito footprint, más avanzadas, pero que tampoco os van a hacer ganadores. Que sí, que es broma, hombre, Fernando. Claro que sí, que lo sacaré y eso será... lo pondré tirado. Una taza de regalo para el coffee. Es de Van Zarp, Julio, sí. Sí, lo de que dices de los enlaces está bien, Joaquín. Lo que pasa que luego si cambia el enlace, entonces ya se queda impreso con un enlace obsoleto. Pero está interesante la idea, ¿eh? Me gusta. Andrés, ha sido un placer, ¿vale? Familia, yo voy a aguantar ya. No puedo... voy a aguantar un poco más, pero no puedo aguantar la sala. Sí, ese es muy bueno, Julius. Ese es muy bueno, pero es que lo tengo en inglés y tiene otro título, pero es de Van Zarp. Buenísimo. Me gusta en inglés, pero vamos, que no hay que complicarse. Chicos y chicas, voy a proceder a retirarme ya, porque si no, los jefazos se van a enfadar conmigo. Y necesito hacerles un poco de caso también. Bien. Entonces, espero que os haya gustado la sesión de hoy. Yo probablemente hoy me vaya en negativo, me toque pagar, pero no me importa. No es una cosa que me genere estrés, ¿vale? Para eso trabajo mi psicología. Y es una buena cosa también perder delante de los demás. Saber perder, eso es importante, ¿vale? Saber pagar. Mañana, a las 6 de la tarde, a una hora más tranquila, jueves, voy a hablar de diferentes estrategias de scalping, que hay diferentes estrategias interesantes mañana a las 6. Aquí va a ser más pizarra. Os voy a hablar de estrategias de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, intradía muy agresivas y de ejecución. Formas de ejecutar interesantes. Y el viernes, cobertura de Non-Farm Payrolls. A las 2 de la tarde, hora española. ¿Vale? Por lo demás, tenéis mi correo. Ha sido un verdadero placer, la verdad, estar aquí con vosotros. Y... ¿qué voy a decir? Que os voy a echar de menos hasta mañana. Os voy a echar de menos hasta mañana. ¿Vale? Que lo sepáis. Un abrazo. Arnold decía, es extraño, Carlos, me he desligado de tus sesiones, que no lo he leído, en un par de semanas y estaba perdiendo el poder. Exacto. Focus. ¿Vale? Focus siempre. Disciplina. Día a día. Como dice Marta, todos los días. Día a día. ¿Vale? Ha sido un verdadero placer. ¿A qué hora mañana? A las 9 y media y a las 18 horas de la tarde. ¿Vale? Gracias por esos likes, Joaquín. Que me haces burbuja de likes ahí. Y Rey y todos los demás. Ha sido una sesión muy entretenida, aunque no he podido, ya sabéis, operar todo como uno hubiera querido. Es imposible hacerlo todo a la vez. Y, bueno, pues en realidad que os echaré de menos. ¿Vale? Así que que sois unos grandes. En realidad. Pura vida, Ronnie. Pura vida, Ronnie. Gracias, Rey. Hoy me voy a ir pagando. Pero con una sonrisa. Una maravillosa tarde, Marta, para ti. Un saludo a los perritos. ¿Vale? Un abrazo a todos. ¿Vale? Hasta mañana, amigos. Disfrutar del día también. ¿Vale? Eso es importante. Desconectar a veces y coger un poco de aire fresco para volver con fuerza. Mañana más y mejor. El mercado ofrece una abundancia infinita. Ya está. Mañana más. ¿Vale? Un abrazo fuerte, familia. De verdad. Abrazo fuerte desde España. Todo el mundo que nos ve desde fuera. Aquí, en directo y en diferido. Hasta mañana, Mariano. Claudio. Gracias. Gracias, Mille. Claudio. Mucho gracias. Si habéis aprendido algo, yo me voy contento. Mariano. Hablamos todos. Hasta mañana. Un beso. Un abrazo. Chao. Vicenta. Hasta mañana. No me dejáis irme. Hasta mañana, Vicenta. Yo también os voy a echar de menos. Un abrazo. Hasta mañana. Chao. Chao, chao. Chao.